A las seis y cuarto, Max y Rodin se despiertan. Se levantan. Ellos se duchan y se secan con unas toallas. Después, ellos se cepillan los dientes. Se ponen la ropa. A las tres, Rodin se entrena para los artes marciales. Y Max se entrena para el baloncesto. Antes de su cena, Max está leyendo un libro. Y Rodin está escuchando un libro en audio. Están comiendo cena. Después, Max está haciendo su tarea. Entonces, Max y Rodin están arreglándose para la noche. Se acuestan. A las ocho, Rodin y Max se duermen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.